Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Saludo apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-32 para este domingo 9 de enero. Supervisa nueve su sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca y ya juegan las veloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, en Acertemos y Juguemos. Atentos, ganadores, Samán de la Suerte, 0-8-7-0. Verifiquemos, 0-8-7-0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz noche.